Muy bien, la verdad muy contento de regresar aquí a DTU, después de un ratito de larga ausencia, ya que la gente sabe que estoy pasando por unos momentos, no difíciles, pero momentos de estar pagando mi factura. Tú me dijiste mis hombros que están malos, lo tengo roto, estoy desgarrado, tengo tres breteros en el cuello mal, pero ya tengo cuatro meses de terapia y creo que me ha servido mucho, antes normalmente este brazo no lo podía levantar, y ahorita ya lo levanto, porque tengo roto finalmente aquí atrás. Entonces la verdad que yo pensé que ya no me quedaba mucho tiempo aquí en el ambiente de la lucha libre, pero pues como dicen, la constancia y la perdedancia en las terapias creo que me ha ayudado mucho. La gente se ha preguntado que piensa que estoy jugando, que me voy a arrepiar y que no, y que sí, la verdad que Dios ha sido muy grande conmigo, me ha dado muchas bendiciones, yo creo que la mejor bendición que me ha dado es permanecer vigente aquí en la lucha libre, ya que, pues es el amor de mi vida, la lucha libre, pues aquí seguimos dándole guerra, muy agradecido con la afición, porque siempre lo he dicho yo, yo no lucho para el promotor, ni lucho para la novia, ni para la esposa, ni para el compañero, que hacen las cosas que yo, o bien las cosas que yo, yo lucho para la gente, y creo que la gente se merece un respeto y hay que luchar para ellos, yo creo que es lo que me ha dado muchas fuerzas, ya que cada lucha que doy, no es vanidad, pero es la pura realidad, pues la gente me ovaciona y de una u otra manera me dice que buena lucha, y los compañeros también, entonces yo, verdad que, pues eso me da mucha fuerza, seguir adelante y seguir con mis terapias, entonces ahí vamos, ahí vamos un poco a poco, como lo he dicho, yo creo que todo evoluciona, y la lucha libre de extrema ha evolucionado mucho, creo, así como nosotros cuando llegamos y trajimos este estilo de reforma, lo trajo Damiana a Tijuana, y luego yo le seguí los pasos, y le seguimos a Micho, que somos los iniciadores de este tipo de luchas, en Tijuana hace más de como 20 años, me da mucho gusto de saber que lo que empezamos hace mucho tiempo, que nos criticaban mucho, que no era lucha libre, obviamente yo siempre lo he dicho, la lucha extrema no es lucha libre, es extrema, es lucha callejera, no confundan la lucha libre con la lucha callejera, por eso exactamente es extrema, pero desgraciadamente se ha compuesto, o afortunadamente se ha compuesto entre lucha libre y lucha extrema, los mismos programas, entonces la gente no sabe diferenciar entre uno y otro, pero yo siempre lo he dicho, la lucha extrema no es lucha libre, es lucha extrema, lucha callejera, Pues como te digo, llegar aquí a DTU nuevamente, la verdad, pues muy contento y como tú lo dices, me da mucho ánimo de seguir adelante. Y exactamente lo que me proyectan los jóvenes de ahora es de juventud, me inyectan su energía, me inyectan sus ganas de salir adelante. Recuerdo cuando yo también empezaba y tenía muchos sueños. Y ahorita pues casi todos mis sueños se han hecho realidad y pues aquí seguimos. Estaba en los mejores momentos y en los mejores booms de la lucha libre, como fueron los perros del mar, como fue la familia de Tijuana en ese tiempo, cuando fuimos al Radio Ciudadio, cuando fui a Promazteca. Yo creo que ya Halloween ha hecho lo que tenía que hacer en la lucha libre. Yo creo que lo estoy viviendo ahorita, después de salir del hoyo y de donde estaba, de mi... Y ahora sí que aparte de mis enfermedades y mis... Mis golpes y mis acturas que traigo, pues esto me hace salir adelante, seguir echándole muchas ganas. Y aquí andamos. No se te acaba la pasión ni el amor por este deporte. Yo tengo ya más de 30 años y estoy seguro que yo sigo disfrutándolo como la primera vez. Además, de hecho, yo soy fanático de la lucha libre. Y yo todavía salgo a ver la lucha libre. Todavía me emociono con la lucha libre. Cuando hay una lucha muy buena, lloro, aplaudo, o sea, aunque la gente no lo quede, yo todavía me sigo. Entonces yo creo que eso es lo que más es importante, tenerle pasión a lo que estás haciendo. Obviamente, como dicen, hacer lo que haces, que todavía te paguen por ello. Yo creo que es una bendición de Dios. Y todavía estar cerca de la gente y que la gente, pues de una u otra manera, te idolate. O estés en la mente, o un post, tenés un poco, tenés con ellos. Yo creo que son bendiciones que a la larga lo valoras, ¿no? Entonces yo creo que, como tú le dices, ya es una etapa de madurez. Ya casi, casi, pues, un pie afuera, un pie adentro. Pero, pues, aquí sigo dándole, dándole el ape. Y, pues, hasta que la gente deje de correr el nombre de Halloween, o hasta que la gente diga que ya le pare, pues me voy a parar. Porque siempre me he dicho, la única persona que me puede decir o exigir que ya pare en esto, pues es el público. Ni otra, ni ninguna otra persona me puede decir, ya para mí. Ni los doctores, ni los exámenes, ni nada. Yo siempre he sido de la lucha libre y voy a ser para la lucha libre.